Bienvenidos mi gente a Rututeando Sin Filtro TV, hoy les mostraré el Hotel Maguana en San Juan de la Maguana, quédense para que lo conozcan. Gracias por ver el video. Les voy a dejar imágenes aquí del restaurante del Maguana, aquí se aplican la 3B, bueno, bonito y barato. Seguimos Rututeando. Bye. Y quiero mostrarles como son las habitaciones dobles de aquí del hotel. Quédense ahí para que vean las imágenes. Me puse el reguero, pero como pueden ver, nos acabamos de levantar ahora mismo. Aquí pueden observar que cuentan con dos camas, bastante cómodas, por cierto, las camas. Ya está la otra cama, donde amanecieron las niñas, con la Isabela. Tiene su mesita, como pueden ver, de noche. Cuenta con un gabetero para poner la ropa, con su espejo, una televisión, un telecable. Tiene también su aire acondicionado, dos asientos. Y cuenta también con este espacio, que es una especie de walk-in closet, donde se puede poner la ropa. Cuenta con calentador. Y aquí, en este espacio, si te quieres cambiar, y quieres la privacidad, pues lo puedes hacer para cambiar. En esta otra puerta, está lo que sería el baño. Su lado a mano, su inodoro, y su bañera, allá en el fondo. Y aquí, como pueden ver, tiene agua caliente y agua fría. Entonces, una ventana ahí que da bastante claridad, con el baño. Como pueden ver, pues, nada mal, ¿verdad? Y, pues, les comento, que esta habitación, la rentan por día, y paga dos mil trescientos sesenta pesos. Entonces, nada, quería mostrarles cómo son las habitaciones, aquí, en el Hotel Maguana, de San Juan de la Maguana, por si quieres venir a conocer, pues, este pueblo. Esta es una muy buena opción para que te puedas alojar y estar cómodo mientras pasas tus días aquí. Seguimos retuteando sin filtro. Te ve. Esta es la parte de afuera de la habitación, mi gente, donde nos estamos quedando. El lado catorce. Esta es la parte de abajo. El hotel, todas esas son habitaciones. Hay una única habitación para allá. Otro salón. Aquí está. No, no hay ninguna habitación. No hay ninguna habitación. No hay ninguna habitación para allá. Otro salón para hacer las habilidades, el llamado salón en riquillo, una negrita por lado, y las escaleras hacia el primer nivel, en arriba y una habitación, tiene tres niveles. Seguimos Bluetoothando sin filtro, TV, no se despeguen mi gente.